Cuando un hombre o una locomotora ama a su cookie Feliz aniversario Muy bien, atención Le dije a locomotora que volviera a las 6 y media para una cena especial Entonces, todos a esconderse Dona, eres la más grande, puedes juntar el sofá y el piano Hola, ¿qué tal chicos? Voy a estar reaccionando un nuevo capítulo de esta ramos Y fascinante serie llamada El Show de Clubland Voy a estar reaccionando el capítulo número 10 de esta cuarta temporada Es por eso que no olviden suscribirse y dejar su fantástico like Y démosle, por favor, a ver qué pedo Y encima esta gripe, me va No sé qué pedo, no sé qué pedo Aún no, aún no ¿Un feliz cumpleaños? Aún no, aún no Creo que se está tardando un poquito, eh Y terminé Lo voy a llamar, no va a llegar, mamá No, se fue por cigarrillos ¿Nos vamos? Lamento que papá te dejara plantada en el aniversario de ustedes Por favor, si me recordaran todos los años que me casé con esta gorda Yo también la dejaría plantada Andando Adiós, Levi Adiós, Diane Lane Ahora llamo al auto Diane Lane Oh, al mío lo voy a llamar Carol Feliz Mi nariz que sí sirve ¿Qué están haciendo en mi casa? Era la fiesta sorpresa de aniversario, Levar Y tenías que haber llegado hace varias horas Ahora sabes lo que sentí Cuando tú te retrasaste y tuvimos a Cleveland ¿Pero qué tenía que ver eso, wey? O sea, ¿y qué culpa tiene? La culpa es de los dos, ¿no? No, por haberla cagado Soy yo Espera Pi, pi, pi Oye, esta no es la juguetería Me mentiste, mamá Solamente tarda un minuto Voy a comprar un frasco grande de pretzels ¿Un minuto? Eso nunca significa un minuto ¿Qué vamos a hacer? Este lugar es tan aburrido ¿Qué? Este lugar es increíble ¿Qué estás haciendo, hermano? Vengo aquí todo el tiempo a jugar a la oficina Trabajo ¿Quieres jugar? Puedo ser el empleado que duerme en secreto con la recepcionista Y nadie lo sabe, pero todos lo saben Cheryl, tiene virus de papiloma humano ¿Y? Bueno, voy a buscar un marcador Lo voy a olfatear un par de veces Y voy a ver los protectores de pantalla Lo siento, Junior Pero esta unidad ya fue vendida ¿Qué? Pero llevo un año y medio jugando aquí a la oficina Lo sé Y nada me ha hecho sonreír más Que verte llevar las industrias Cleveland, Junior De una falsa empresa familiar Hasta hacer una falsa multinacional Pero me temo que los modelos de muestra no son eternos ¿Me das un momento para despedirme? Tómate el tiempo que quieras Se la llevan en dos minutos ¿Cómo? Ok ¿Cómo te envidio, mi amigo de aglomerado? Vas a ver cómo se vive en una verdadera oficina Oh, ese siempre ha sido mi sueño Algún día O podría ser hoy No mames, Junior No creo que entres ahí, ¿eh? Este archivero de doble tamaño horizontal También se va Vámonos, Ralo ¿Has visto a Roberta? No Pero sí estoy viendo todo lo demás Es todavía más hermoso que mis sueños Buenos días ¡Qué tráfico, eh! Ni me lo recuerdes Frank Lechowitz Me transfirieron de Sarasota Bienvenido a la sucursal de Stulbent Sarasota, ¿eh? No es probable ¿Pero conoces a Stidma Zepa? Ah, sí, claro El que mide como un metro Grandes pantorrillas Vive en un árbol Y tiene las manos peludas Y tiene cabeza de yunque Ah, tal vez Pero conozco mejor a su hermano Bueno, de vuelta al trabajo No creo que así se trabaje, Junior Lo estoy viviendo ¡Lo estoy viviendo! Fuera de bromas ¿Quién verga en este universo Se emociona por su chamba, güey? O sea Junior sí que es una persona muy especial Acabo de ver a mamá en el salón de belleza Está llorando bajo una secadora ¿Y tú qué hacías ahí? Yo también estaba llorando bajo una secadora Ay, no soporto ver a mamá triste Y cuando se trata de arreglar las cosas Entre tú y mamá Creo que tengo el boleto metafórico perfecto ¡Boletos literales! George Clinton y los Pinkfong All Stars Es la banda favorita de mamá Son por su aniversario El evento perfecto para conmemorar la ocasión, papá Genial ¿A quién podría llevar? Pero qué culero, güey Obviamente a tu esposa, ¿no? ¡A mamá! Mi mamá está muerta, Cleveland A mí, mamá Los compré para que te disculpes Por haber faltado a su fiesta de aniversario Sorpresa Para que le digas que no la das por sentado Solamente dile que esto fue idea tuya Bueno, me gusta mentirle a tu madre Hoy George Clinton y los Pinkfong All Stars Mañana Bill Clinton No mames Yo creo que esta relación Necesitó un divorcio urgente ¿Qué pedo, güey? Esta relación literalmente vive Gracias a las mentiras Ni los iPhone Porn Stars ¡Demonios! ¡Qué bien! Magordo y su esposa Gracias por los boletos, hijo De nada Digo, papá los compró Oh, por favor, Cleveland Sé que has cubierto a tu padre Por años Las tarjetas Las flores Cuando te vestiste como él Y me llevaste a París Por mi cumpleaños Ay, espérate Espérate Ella es la mamá Bueno, ¿era la mamá de Cleveland? ¿Así era? Ojito Oh, Ledbar Esto es muy romántico Cállate, mami Digo vieja Es que qué desgraciado George Clinton ¿Dónde están todas las mujeres? Aquí, aquí, hermoso También no vemos hombres en el público Incluyenos ¿Quién quiere hacer el funk conmigo esta noche? ¡Oh, Dios mío! ¡George Clinton! Cleveland, sígueme No Me quiere a ti ¿Cómo te llamas? Evelyn Pero mis amigos Me llaman Kuki ¿Qué tal? Kuki ¿Qué tal si yo te llamo Chocolate Cósmico? No, chinga tu madre Anda a tomar por culo O sea, ¿se enfada? ¿Es en serio Que este pendejo se enfada? ¿Después de lo que estuvo haciendo? No, no, no El karma, papá Esto es el maldito karma Kuki, siéntate Vas a romper el escenario ¿Celoso? Claro que no Yo sí ¿Cuándo es el turno de los hombres? ¿Por qué no ascendemos la nave Y nos vamos a la vía láctea, princesita? ¡Ese es mi mamá! ¡Ese es mi mamá! Eh, eh, eh No mames, güey Creo que Recuerden que están En frente del público, eh ¿Tu mamá está portando a George Clinton? ¿What the fuck? ¿Qué estoy viendo? Sé que esto es el karma Pero no mames, güey ¿En frente de la gente? ¿En frente de la gente? Siendo exponerse en ridículo Un aplauso para Evelyn Mi hermosa novia de Funko Uy 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 ¿Qué va a pasar ahí? Se están tardando un poquito, eh Ya lleva hora y media ¿A qué hora va a venir aquí? No te preocupes por mamá Seguramente está comiendo queso Los pifong No creo que sea queso Deben tener bandejas Con toda clase de quesos apestosos Pues ya me can... Apestoso sí Pero no creo que sea queso, eh Cansé de esperar Voy a decirle que es hora de irnos Cleveland, vuelve a ponerte los calzoncillos No Camerino solo personal ¿Sí? Mi esposa está ahí dentro Dile que ya me quiero ir ¿Es una versión más gorda, baja y vieja de él? Es muy amable de tu parte Sí, así es Se está yendo Por Dios Cleveland, ¿sabes lo que significa? Creo que todos sabemos lo que significa George Clinton secuestró a tu madre Qué pendejo No, no, bueno Jejeje, no Sí, déjeme ver si entendí, señor Brown Dice que su esposa Una versión más gorda, baja y vieja de él Es muy amable, gracias Fue secuestrada por el mismísimo Doctor Funkenstein George Clinton No me gusta lo que sugiere ¿Por qué una mujer huiría con otro Cuando tiene un nombre en casa? Voy, ni que estuviera tan guapo Vámonos, Cleveland Una vez más, la policía no ayuda en nada a un hombre negro Ambos somos negros, señor Ah, ustedes son blancos por dentro Como una paleta esquimal O como un coco Las gráficas detrás de mí no mienten, señores Nuestras cifras están bajando en todo Según esta gráfica El único departamento que está trabajando Es el departamento de gráficas Buen trabajo, gráficas ¿Cómo impulsamos nuestras cifras, Myron? Sí, bueno... Pésimo, ¿por qué me molesto? Siguiente Ah... Lo probamos en el 2009 No sirve Tú, el nuevo Sí, bueno, señor Oxnard Creo que deberíamos ver los juguetes Y asegurarnos de que sean con los que quieren jugar los niños ¿Juguetes? ¿Qué juguetes? No hacemos juguetes No, señor Creo que lo que dice Letkowitz es una metáfora Tenemos que devolverle lo divertido a las reaseguradoras facultativas y cooperativas Ok Con cada póliza regalamos un juguete Un autobús de hule o algo así ¡Oh, muñecas! Sí Oh, un autobús de hule Buen trabajo, novato Tú tendrás un lugar en el estacionamiento Frank Letkowitz Ni auto tiene, güey Ya tienes un lugar Ya hay mucho vidrio aquí Cortándome los pies ¡Ah! ¡Ah! Es la lista de fechas de P-Funk Mañana tocan en Knoxville Si nos vamos ahora, los alcanzaremos Papá, creo que mamá está bien No lo sabemos ¡Oh, estoy más que bien! ¡Estoy viva! Evelyn ¡Hola, locomotora! ¿Cómo estás tú? Sí que la está pasando muy bien, ¿eh? Bueno, me alegro por ella Sinceramente se merecía ser feliz O sea, su papá es un maldito culero Bueno, su esposo es un culero, ¿no? O sea, esta relación literalmente necesita divorcio urgente Yo nunca estuve mejor ¿Te gusta el vestido que George me compró? Evelyn Veo tus glándulas mamarias ¿Qué estás haciendo? Disfrutando que me aprecie en el bar George Clinton sí me escucha Y le gusta como cocino ¡Ya me voy! Oye, guapo ¿Listo para el round 20? ¿Qué? Pero por lo menos divorciense, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué tipo de familia es esta? No me jodas, güey Por lo menos divorciense, ¿no? Ya después Cada quien hace su vida Pero no me creen Bueno, bueno ¿Celos? ¿Te sonó como si tu madre estuviera leyendo un guión? Pues a mí me sonó a que estaba tomando el dictado Que George Clinton se la quede Ya está muerta para mí ¿Sabes que ella está muerta para mí? Solo es una expresión, ¿o no? Y antes de darle la despedida A Evelyn Champange Brunch Brown Conocida como Cookie Anfitriona de viernes de videos Ex conductora de trailers de carga Cinco veces candidata libertaria para alcalde Y adúltera No hay sitio alguno para ti en el cielo Amén Ahora le pido a su hijo que diga algunas palabras Esto es ridículo No voy a hablar en el funeral falso de mi ¿Qué te pares? Eres su único hijo En memoria de Evelyn Brown ¡Mamá! ¡Mami! ¡Tan joven! Una vez por accidente te vi haciendo pipí Y no dejé de mirarte What the fuck Muy bien, Lefkowitz Trajiste donas para todo el mundo No, este es mi almuerzo ¿Qué quieres? Bueno, campeón Como nos ahorraste mucho dinero Organizamos un día de campo Tienes familia, ¿verdad? ¿Qué he dicho hasta este momento? Que tienes esposa y un bebé Niño o niña ¡Lefkowitz! Uy, las mentiras están saliendo de control, ¿eh? Creo que ya es hora de alquilar a unos mexicanos ¡Oh, unos negros! El vaquillo roto No seas exagerado ¿Dices que estuviste con dos chicas? Sí Y si sumabas a las dos Por poco tenías la mayoría de edad Oye, carnal ¿De dónde sacaste a esas viejas? Déjame ver si entendí ¿Tu padre está teniendo relaciones con chicas Un día después del entierro falso de tu madre? ¿Quién no olvidemos está con George Clinton Haciendo cosas pornográficas a ritmo de funk? Sí Cleveland, tú eres un guarro blanco Papá, te voy a ayudar a reconciliarte con mamá Olvídalo, me voy a casa Voy a ver a unas chicas asiáticas del internet en media hora Uy, lo van a dejar viendo, estleítas Papi, ¿tú y las asiáticas están visibles? Voy a jugar con el espiro de atrás mientras vuelve No, está llorando el pendejo No mames, que hipócrita del culo, ¿no? Después de no haber cuidado a su esposa Después de haberla ignorado Después de haberla rechazado Y no haber, o sea, y engañarla un millón de veces ¿Ahora se arrepiente el desgraciado? Qué hijo de la chingada No, no está muerta ¿Dónde están las asiáticas? Las inventé, pequeñín No es divertido ser infiel si no hay nadie en casa esperándote para golpearte O sea, qué desgraciado, ¿no? Ya no va a volver Papá, ¿podemos comprar un badminton en las vacaciones? Esta vez lo arruiné, Cleveland Y ahora entiendo lo mucho que la amo Lo mejor que un día tuve, se fue para siempre Papá, mírate al espejo Estoy gordo Míranos un par de soquetes Uno gordo, uno despechado ¿Sabes qué? En lugar de sentarte a lloriquear ¡Sal a luchar por mi mamá! Y yo voy a ordenar rodajas de tomate En lugar de patatas fritas con mi hamburguesa O tal vez también patatas Primero me como los tomates Pero me como las patatas y aún tengo hambre Nunca tuve que pelear por una mujer en mi vida ¡Eso es de perdedores! Ok ¿Seguro? ¡Hola! Yo hice eso ¿Y cómo resultó, güey? Nomás, me escribió elante Literal son tal Para cual Y me gané al amor de mi vida Sí Que ya tenía dos hijos Que ahora tú tienes que cuidarlos Tú piénsalo Mientras yo voy por una hamburguesa ¿Y sabes qué? No quiero tomates De hecho, aguacate Esa es grasa buena ¡Como la mía! No, me echen a perder esto Estoy viviendo mi sueño Les pagué bastante para que sepan su papel Repito Roberta, tú eres mi esposa Jane Nuestro hijo fue un accidente Tuviste que aprender a amarme porque soy un buen proveedor Y por eso soy alcohólica Perfecto Oye, te ayudo con las fotos, presentaciones o si necesitas a un hijo para una carrera de costales Pero el resto del tiempo, este hermano va a estar en el columpio Perfecto Bien, empieza la función Frank, mi amigo con toda su familia Mucho gusto Uy, hola chiquitín Eres el vivo retrato de tu padre Guau Mejor pateame los huevos Ve a jugar a los columpios, hijo ¡Sí! Ay, niños Pero qué rápido crecen ¿Por qué hace que Frank se quede hasta tarde en la oficina? ¿No ve que tiene un hijo? Uy, la actuación se está saliendo de control, eh ¿Quién? No me levantes el puño, triste, gordo, enano ¡Eh, qué pedo, güey! Creo que la actuación se está saliendo de control ¡Oh mames! Recordemos que esto es ver actuación, eh ¿Sabes qué? Esto es una estupidez al diablo Mejor voy a ir a besuquear a mi novio En la boca ¿Quién? ¡Espera! ¿Por qué siempre están peleando, padres? Oh, ¿alguien quiere comprarme un juguete, por favor? Hola, señor Oxnard Quiero disculparme por esa situación del día de campo ¿Disculparte por qué? Lo manejaste con mucha clase y dignidad Yo también he tenido problemas con mi joven esposa negra ¿Cómo cuál? Ah, no quiso que mi hermano nos mirara Mira What the fuck, también se pasan de verga Muchacho, voy a ir directo al grano Te voy a dar el empleo de Myron Ya verá él cómo mantener a sus hijos hasta el de silla de ruedas Señor Oxnard es un caballero Soñé con una oficina así toda mi vida Pero no fui honesto con usted No egresé de preparatoria Myron fue a Harvard y es un perfecto tarado Bueno, como sea Solo puedo preocuparme por Frank Lefkowitz Y Frank Lefkowitz necesita terminar la preparatoria Bueno, Lefkowitz, siempre habrá un escritorio para ti en esta compañía Ah, entonces ya se ganó un trabajo para un futuro, eh Nada mal, Junior, nada mal ¿Me lo puedo llevar? Ah, sí Adiós, señor Oxnard Pensilvania, guácala Cleveland, debes ayudarme Empieza con estos, también guácala Lucharé para quitarle tu mamá a George Clinton No entiendo Voy a ser lo único lógico Haré mi banda de funk setentero Ahora solo necesito la banda ¿Tienes amigos que quieran hacer algo alocado? Esa pregunta ofende, claro que sí Déjame ver Muerto, muerto, muerto Perdió los pulgares Muerto, muerto Oye, espera A ver, una más, una más Muy bien, ahora imaginen que soy el de las fotos de la escuela Y posen, por favor ¡Ay, olvídenlo! Ahí vienen No lo olvides Solo asústalos Era asustarlos No comértelos, pendejo Es bueno Muy bueno Damas y caballeros Sentimos informarles que George Clinton y los B-Funk All-Stars fueron devorados por un oso Pero helado amable, ese oso toca la guitarra Entonces, un fuerte aplauso para Locomotora y los que palpitan Esta canción va para la única mujer que me ha importado en mi vida Mi esposa Evelyn Cookie Brown Cookie Me he equivocado Chinga tu madre, güey Yo si fuese la señora Ni cagándolo, perdón O sea, recordemos que este tipo Aparte de engañarla siempre Hay un capítulo donde se coge A un trapo Creo que es el capítulo 4 de la primera temporada Pero este tipo se coge a un trapo, eh Que es la tía de Donna Así que, no mames Quierete, reina, quierete No mames Es que estoy listo, güey Te he maltratado Pero desde que me dejaste Me siento enfermo Muy grave Todos fueron en un círculo Porque Me siento mal Cookie Cookie Yo creo que me equivoqué Trago mis palabras Cookie No saben nada bien Hay quienes creen que un juego es Para mí es mucho más Mi puntería no es buena Pero daré otra oportunidad Me siento mal Cookie El monstruo que todo lo sabe Lo expresó mejor Cuando dijo con C De Cookie Y eso es bueno para mí La va a perdonar Sí, las otras mujeres No me importan No me importan Solamente me las cojo De hecho, ¿sabes qué? Las voy a llamar ahora Hola, muchachas Soy Locomotora Se acabó Hola, Casa de los Waffles Quiero hablar con Jalisa Bebé, se acabó Hola, Morín Se acabó Pásame a tu mamá Hola, Dorín ¿Sabes por qué lloro a tu hija? Lo mismo para ti Se acabó ¿Por qué? Escucha por qué Me siento mal Cookie 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 He sido un gran pata Lo sé Una carga soy Carga sí Quiero que seamos bien Así Perdóname, Cookie Te amo Y a tu cocina Y a tu ombligo Que parece un pulgar Y a tus políticas libertarias Y cuando conduces un trailer Dos mil kilómetros Sin cambiarte de pañal Oh, Levar Vamos a casa Esta Cookie Te va a dar galletas esta noche Pero primero Mete el traste A la lavadora de trastes Ok, yo lo entendí Oh, Levar Me siento mal Cookie 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 Pero bueno chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Ya me quedé hasta sin voz Chinguen su madre Cuídense Hasta la próxima Adiosito Y bye bye